Si alguna vez te encuentras escondiéndote de esta terrible realidad, que está por venir en este grupo gigante de personas, recuerda que intentamos advertirte. Alguien dijo, La forma de vida tal como la conocemos se acabó, y no estoy hablando de un futuro lejano, sino de solo 10 a 20 años más. Algo si es cierto, que el planeta si llega a pasar unos años más, antes de que venga Jesucristo, creo que no va a ser como lo ha sido unos años atrás. Y si tienes hijos, y si realmente amas a tus hijos, esta cifra tan espantosa creo que te va a abrir los ojos. Porque luego de esto, estás a punto de despertar a la realidad que el mundo tal como lo conocemos va a cambiar para siempre. Y solo hay una cosa que evitará que esto suceda, pero muchos me van a odiar por sugerirlo. Pero primero, veamos lo que encontró una reciente investigación, del Centro de Análisis Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona. Esta investigación encontró unas dramáticas cifras, luego de examinar la importancia de la creencia de los puntos vitales para una cosmovisión bíblica, entre los jóvenes adolescentes. Y los resultados han descubierto trágicamente, que la mayoría de los adolescentes, ya no tienen, o están perdiendo las creencias fundamentales, asociadas a una cosmovisión bíblica. Es decir, los jóvenes están alejándose de la Biblia, dejando altamente conmocionados a las iglesias que ya han tenido estas cifras en sus manos, aumentando las preocupaciones sobre cómo será la fe bíblica en la próxima generación. Los datos han mostrado, que solo el 3%, solo el 3% de los jóvenes investigados, adoptan los pilares fundamentales para una cosmovisión bíblica. Es decir, solo el 3% de los jóvenes, están siguiendo a Dios conforme a su palabra, y no en base a pensamientos de hombres, o herejías, o apostasías. Soy el único acaso que está un poco preocupado por esto. Para llegar a esa escalofriante cifra, la investigación reveló varios datos recopilados en los jóvenes y sus creencias, obteniendo por ejemplo, que solo el 36% de los jóvenes creen que como pecador, la única solución a la paga del pecado es reconocer tus pecados, y pedirle a Dios que te perdone a través de Jesucristo, y confiar en Él para salvarte de esas consecuencias. Solo el 36% de jóvenes creen en esta realidad, mientras que los otros dicen que hay otros medios para salvarte, o encontrar algún remedio para los pecados. En otros datos, se descubrió que solo el 35% de los jóvenes, piensan que el pecado es real y significativo, y que todos somos pecadores por elección propia. Mientras que los demás, no tienen una clara conciencia en sus vidas sobre el pecado, y que pueden pecar cuanto quieran, que al final igual dicen que van a ser salvos. Otras escalofriantes cifras, nos muestran que solo el 27% de estos jóvenes, identificó que su razón más importante para vivir, es hacer lo que Dios quiere. Mientras que los demás, no ponen a Dios como la guía de sus vidas, y que todo lo que hacen, lo hacen solo por superación, por placer, por dinero, por éxito, por un bienestar social o económico en este mundo. En otras cifras terribles, solo el 25% de estos jóvenes investigados, dijo que confía en la Biblia, porque es completamente cierta, y personalmente relevante para sus vidas. Pero el resto no, no confían en la Biblia, no la consideran como relevante para su vida, ni lo único que puede dirigir toda, toda su vida, sino que avanzan en la vida bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias decisiones. Otros resultados, encontraron que solo el 21% de estos jóvenes, respondió que ven la Biblia como una comprensión completa y confiable del bien y del mal. Mientras que el resto, ha sido consumido por filosofías mundanas, satánicas, para llamar a lo bueno malo, y a lo malo bueno. Han sido atrapados al secularismo de la sociedad, para seguir lo que bien le parecen, creyendo que es algo bueno. Otros resultados, solo el 17% de estos jóvenes, definen el éxito como hacer consistentemente lo que enseña la Biblia. Pero el resto, el 83%, el 83% de los demás jóvenes, llaman éxito a una buena universidad, una buena carrera, un buen empleo, en ser jefe de otras personas, en tener la mejor casa, el mejor carro, en obtener riquezas, en tener una top model como pareja, en obtener fama, en obtener prominencia, sin importar el medio ni la forma. Y sabes lo trágico de esto, es que la mayoría de estos investigados, dicen que se irán al cielo, a pesar de ni siquiera tener un conocimiento en Dios. Por eso estamos como estamos. Y estos son llamados el futuro del planeta, el futuro liderazgo para la iglesia. Amados, trágicamente la fe en Dios se está perdiendo, y muchos que nos llamamos cristianos, no estamos haciendo nada, nada. No hablamos de Dios ni al vecino, ni al primo. No salimos a hablar de Dios ni en el trabajo, ni en la escuela. No le decimos a nadie que Cristo salva. A muchos de nosotros, ni siquiera los compañeros del trabajo saben que somos cristianos. Y no nos damos cuenta que estamos faltando a Dios. Estamos rompiendo el corazón del Señor al decirnos cristianos. Pero no cumplimos su mandato de predicar su palabra a cada criatura. Algunos nos excusamos en decir que solo predican los pastores, solo predican los evangelistas, solo predican los que conocen. Pero la palabra es clara en demostrarnos que todos, todos, absolutamente todos, somos misioneros en nuestro entorno. Para compartir esta única verdad que es capaz de liberar del infierno a todas las almas que están a punto de perecer. Todos somos testigos de Dios y su palabra. Y es la única que es capaz de dar vida y llenarla de paz. Pero hoy al parecer confiamos más en el mundo. Confiamos en los psicólogos a pesar que la Biblia nos dice que eso es satánico. Confiamos en nuestras propias fuerzas. Cuando la Biblia nos dice que no es en nuestras propias fuerzas, ni en nuestros propios pensamientos. Confiamos en nuestras carreras y profesiones. Cuando solo Dios nos dice que es Él quien nos va a sustentar y proteger. Muchos estamos confiando más en el mundo que en Dios. Y las consecuencias van a ser terribles. Y las consecuencias ya se están viendo terribles. Viendo en esta nueva generación entrante. Y la única solución a esto, aunque te suene patético, es lo que desde el tiempo de los apóstoles guardaban con tanto celo y discernimiento. Es lo que hizo que los cristianos sean perseguidos desde los mismos apóstoles. Y siglo tras siglo, siglo tras siglo por la falsa religión, por políticos, por gobernadores, orquestado por Satanás. Es lo que los reformadores defendieron con sus vidas y edificaron muros sobre este fundamento. Ellos decían, No puede haber una invasión. Nada se puede meter ahí para aumentar este cimiento puro. Es lo que los puritanos defendieron con todas sus fuerzas. A pesar que les costó sus vidas. Y terminaron cientos y cientos de los mejores predicadores que Dios levantó. Eliminados de las peores formas posibles. Pero aún así, buscaban y buscaban purificar dentro de la iglesia. Y traer a la iglesia de regreso a la pureza. Y que todos los cristianos de la historia seguían esto, amaban esto y proclamaban esto. Y que es de creer solo en su palabra. Todos ellos lo definían como sola escritura. Y así como esta, también la sola gratia, la sola fide, sola cristus y sol ideogloria. Es decir, solo la palabra de Dios, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. La Biblia dice de sí misma en 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda tilde, todo capítulo, todo versículo, todo libro dentro del canon de las escrituras. Ha sido exhalado por Dios. Es decir, ha salido de la boca de Dios. Jesús mismo lo dijo en Mateo 4.4 Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esta revelación divina que es la Biblia, que ha descendido de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esta Biblia está viva. Tiene la vida de Dios dentro de sí misma. Porque es el aliento mismo de Dios. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esto no solo es la inspiración de las escrituras, sino también la inerrancia de las escrituras. Porque debido a que Dios es santo, Dios no puede mentir. Dios es verdad. Y por esa razón, toda la palabra de Dios es verdadera. Y solo su palabra es aquella que puede traernos paz. Solo su palabra puede guiarnos a su verdadera voluntad. Solo su palabra puede mostrarnos el único y verdadero camino hacia Dios. Y aquellos que son fieles a su verdad. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. Y esto no es nada místico. Quizás no los puedas ver. Pero Dios es fiel para guardar tu vida bajo sus propósitos hasta el final. Y es más, algunos fieles han hospedado ángeles. Por eso es vital que muchos de nosotros nos volvamos a Dios. Nos volvamos a la verdad de su palabra. Es hora de predicarla. Es hora de anunciarla a los cuatro vientos mientras aún hay aliento en nuestro pulmón. Porque los días se van acortando. El mundo se está volviendo más pecaminoso cada día más. Y es necesario que muchos según la voluntad de Dios. Puedan encontrar la verdadera salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Gracias por ver el video.